Chávez lo habla en público por primera vez sobre la incomodidad que sintió cuando tuvo frente a él al cantante Luis Miguel. Nunca antes había contado la anécdota de cuando el sol lo mandó llamar para saludarlo, recientemente se difundió una fotografía que se tomaron Luis Miguel y Xavier López Chabelo, la cual provocó gran furor en redes sociales. El llamado amigo de todos los niños reveló algunos detalles de este encuentro. ¿Qué es Chabelo? Lo que Chabelo no quiso fue dar a conocer el nombre de la persona que acompañaba al cantante de Ahora te puedes marchar, y que le causó incomodidad. En esta noche.